Vamos a bailar Báilalo Dulce María Con el paso de la chaquetita Sabor El paso corazón Mira como dice La banda de Hidalgo La banda de Andaño Hidalgo Con Luca Vamos a bailar Próximamente nos vemos Todo el equipo de Sonido Fantástico La producción 2023 Si señor Más fuerte que nunca Vamos a bailar Belvary Chicago, Illinois St. Brady, Wisconsin Sax City Vamos a bailar Aurorita la Bella Puro sabor Puro sabor Esto se llama Cruzando fronteras Vamos a bailar Báilalo con sabor Mira como dice Báilalo sabroso Nos dice Suéltate los bajos perrones Mira como suenan los bajos Ahí Báilalo sabroso Nos dice Cruzando fronteras Sí señor Toda la familia Morales Oye siempre con él Toda la familia Chávez San Freddy Vamos a bailar Es en Mujerra Es en Llanapoli Sí señor Que siempre se mocha con las Rola Familia Clandoa Vamos a bailar La banda de Indiana Que apoya el sonido Fantástico